¿Qué es la señora Adriana Alejandra Yal Escalante? Obviamente me entregaron documentos del vehículo, anduve circulando el vehículo y desgraciadamente por un defecto en la llanta tuve que regresar el vehículo aquí a la empresa. Regresó el vehículo a la empresa Autofin el día 14 de julio, que fue el día domingo, comprometiéndose al señor Pedro Ramírez a entregarme al siguiente día. Y a la fecha que está ahorita, que estamos el día 6 de septiembre del año 2013, pues no se me ha entregado el carro. Vine a levantar la delicia por el delito de fraude, así también como por el delito de robo, ya que dentro del vehículo se quedaron pertenencias propias aquí en el carro. Vine a la corporaturía. El grupo de Autofin, aquí de autopista de Ciudad Jardín y aquí en Insurgente Sur, el gerente general Iñaki en Duiza, pues me comentó que el señor Pedro Ramírez había pedido permiso por una hernia que se levantó, que se le reventó, pero desgraciadamente otro de los gerentes comerciales, gerentes generales de aquí de Ciudad de Insurgente Sur, me comentó que ya se había levantado una denuncia en contra de este señor, pero desgraciadamente hay una serie de contradicciones. Me pedían la cantidad de 20 mil pesos también para que me pudieran liberar el carro. Bueno, desgraciadamente yo creo que no les iban a dar nada, ¿cómo les iba a dar si yo había pagado el vehículo? Cuento con documentos originales, facturas, recibos, carta factura, responsiva de venta, y cuento también con videos relacionados a las contradicciones que se dieron con estas personas. Y es la fecha que hasta ahorita no se me ha hecho entrega de mi carro. El día 14 de julio no se me ha hecho entrega del vehículo. ¿Casi dos meses? Ya va para más de dos meses, así es. En este caso obviamente se presentaron las apoderadas legales de la empresa de Autofin, de Autopista de Central de Usados de aquí de Insurgente Sur. Obviamente fue una audiencia de conciliación, desgraciadamente las abocadas manifestaron que ellas como no tenían mucho conocimiento respecto del caso, que tenían que hablar con sus superiores jerárquicos y que tenían que ir hasta la empresa aquí en Insurgente Sur, al efecto de que les dijeran qué es lo que van a venir a decir, ¿no? Por eso es que no se puede llegar a una audiencia conciliatoria. Sí, hubo una propuesta que, porque la empresa obviamente reconoce que el señor Pedro Ramírez era su trabajador, reconoce que sí se le entrega de 123 mil pesos a Autofin, pero manifiestan que ese dinero nunca entró a su empresa, que el gerente comercial de aquí de Ciudad Cardín nunca hizo el depósito, ¿no? Pero que desgraciadamente ellos dicen que, bueno, pues iban a haber alternativas. Sí me dieron una alternativa demasiado incómoda, no, realmente no concuerdo, ¿no? Me solicitaba que si yo me quería quedar con otro vehículo distinto, ellos me ponían la cantidad, el 50% de la cantidad del vehículo. Un ejemplo hasta me dijeron, si cuesta 130 mil pesos, la empresa responde por 65 mil pesos, y usted firme me pagaré por un plazo de 6 meses o 10 meses, al efecto de que yo pagara la otra cantidad, ¿no? De tal manera que tú se las perdieron la mitad. Así es, así es, ¿no? Cosa que yo no quise aceptar y no tengo por qué, porque yo ya pagué el carro. Si su gerente comercial no entregó la cantidad, pues realmente esa ya no es mi responsabilidad. Yo tengo facturas originales en mi poder y realmente acredito legalmente la propiedad del vehículo, tan es así como lo dijeron la Agencia de Ministerio Público de aquí de Ciudad Nesahualcó y Estado de México. ¿Alguna recomendación para quienes compran vehículos así en ese tipo de...? Pues realmente, cuidado, yo realmente le digo a las personas que si están interesadas en comprar un vehículo aquí en Autofin, pues piénselo millones de veces porque pueden ser víctimas de fraude como lo soy ahorita y espero que mejor la piensen una y dos veces. Y los invito a que tecleen por internet fraudes cometidas por Autofin y se van a dar cuenta de la inmensidad de fraudes cometidas por esta institución. Por eso, en verdad, si piensan comprar en vehículos, digan no Autofin. ¡Gracias!